La Corte Suprema de Justicia falló a favor del gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, una acción de tutela interpuesta por el excandidato liberal Jorge Homero Giraldo, quien compitió con Useche en las elecciones de octubre pasado, quien solicitaba anular la elección del mandatario seccional. Según el alto tribunal, no hay motivos para cancelar los resultados de las elecciones, pues el Consejo Nacional Electoral certificó que no hubo fraudes ni irregularidades en el proceso electoral. En otras informaciones, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el gobierno colombiano dará todas las garantías para que la guerrilla libere a los secuestrados que anunció entregar desde el pasado mes de diciembre. Según el alto funcionario de la nación, ya se adelantan los contactos con el gobierno de Brasil para que preste una intermediación y se esperan solo las coordenadas por parte de la guerrilla. El Diario Occidente es el primer periódico gratuito diario de Colombia. Lo encuentran en puntos de alto tráfico y en internet ingresando a occidente.co. Diario Occidente, siempre con la región, siempre contigo.